Música Bienvenidos amigos, este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades donde se procederá a la inauguración de Punto Digital MyBook Vamos a invitar el primer término para las alocuciones previstas para este acto a la señora Marina Golé, la licenciada Marina Golé, Secretaria de Cultura, Educación y Turismo Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todo el equipo del Ministerio de Organización Realmente para nosotros es una fiesta y es una alegría poder estar con esta tecnología en nuestra comunidad y poder armar con todo lo que tiene y toda la bajada que va a tener esta estructura de recursos para llegar a nuestra comunidad, para llegar tanto a nuestros adultos mayores que nos están acompañando, como a los niños, como a los adolescentes un espacio de recreación, un espacio de cine, para integrar a la comunidad y trabajar en conjunto con todo lo que haya que articular como se viene haciendo desde este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades Así que agradecer en primer lugar también a Maxi, Benquio, Secretario de Coordinación que estuvo en contacto con Mauro desde Modernización y bueno, y trabajaron mucho para que luego desde la Secretaría de Cultura continuemos con esta herramienta agradecer al señor Intendente por siempre estar apoyándonos y empujándonos para que bueno, entremos en contacto con Nación y tener esta respuesta linda desde la Nación para poder llegar a todo el territorio Así que simplemente a todos los maipueses invitarnos a disfrutar y a enriquecernos en estos espacios que hacen a la comunidad Gracias y bienvenidos Bueno, vamos a invitar ahora al señor Diego de Salas Coordinador del Punto Digital a nivel nacional Bueno, la verdad que muy contentos de estar acá en Maipú inaugurando un nuevo punto digital Hoy les cuento que ya tenemos más de 350 puntos digitales en todo el país Este es un programa que se basa en una alianza muy especial entre lo que son los municipios y la Nación donde cada uno aporta algo de lo suyo para tener estos puntos digitales Nación aporta mucho de lo que es infraestructura aportamos cursos online una plataforma con más de 200 cursos online y esperamos que el municipio aporte el recurso humano que creemos que es la parte más importante porque es el que conoce las necesidades locales entonces hay mucho de articulación de contenidos mucho local entonces esperamos mucho de ustedes Les cuento que el objetivo principal del programa es achicar la brecha digital nuestra intención es acercar tecnología a la gente sobre todo es acercar tecnología a la gente que no la tiene o obtener la posibilidad de tener un cine ese es nuestro objetivo principal también además en los espacios se pueden hacer trámites hay un montón de cosas para ayudar a los municipios y a la comunidad misma Los espacios del punto digital cuentan básicamente con tres espacios uno que es dedicado a lo que es capacitaciones con computadoras, con laptops de última generación también cuenta con una sala de entretenimiento con unas consolas y un microcine donde se pueden dar desde obviamente películas hasta charlas y se pueden organizar eventos Bueno, eso en lo que respecta al programa también nosotros aportamos además de los cursos online muchas videoconferencias tratamos de llegar a todos los puntos digitales del país a través de videoconferencias articulando con distintos ministerios u otros organismos del Estado Bueno, no mucho más la verdad agradecer muchísimo al Intendente a todo su equipo por habernos recibido y por haber recibido la propuesta y haber peleado también un poco por la propuesta del punto digital esperemos que el programa les sirva yo creo que está apuntado a toda la comunidad desde chicos hasta adultos mayores hay contenido para todos la idea es que se pueda alfabetizar digitalmente a la gente que la gente se acerque a un Estado que el Estado sea más moderno y el punto digital apunta a preparar a la gente para trabajar con un Estado más moderno o con un Estado que trabaja a través de lo digital entonces la idea es preparar a la gente para ese Estado más moderno así que bueno, esperemos que lo puedan disfrutar mucho y muchas gracias Bueno, buenos días a todos agradecer a Diego y a todo el equipo de la coordinadora bueno, al coordinador y a todo el equipo por estar acá realmente es una gran alegría cuando hace un par de meses vino Mauro a charlar con nosotros para traer esta propuesta nos pareció realmente una propuesta muy innovadora y realmente sumar esto a la comunidad era muy importante así que agradecerles a todos por tener esa deferencia también de elegir a Maipú una de las comunidades que van a empezar a trabajar todo esto y obviamente no nos tenemos que olvidar de agradecer a todos a toda la coordinación del punto digital porque realmente han puesto toda la buena predisposición y realmente nos han equipado con toda una sala de computadoras 16 computadoras nuevos y bueno, todo acá como verán la sala de juegos y el proyector y todo lo que realmente hace capir el proyecto obviamente tenemos también que agradecer a nuestro presidente porque realmente es el que ha implementado todos estos proyectos que realmente le llegue a toda la comunidad no solamente de las ciudades grandes sino también de las ciudades pequeñas como Maipú nosotros sabemos que hace 15 días estuvo la gobernadora visitándonos y le estuvimos mostrando todo esto que es un gran proyecto y como siempre tenemos que recordar que todo esto viene acompañado de una decisión del gobierno nacional, de Mauricio Macri de llevar a todo lo que tiene lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a todos los lugares así que eso es importante de recalcar y agradecer obviamente a todo el gobierno nacional por seguir acompañándonos como sabemos hoy estamos en este nido que es este centro cultural vino gracias al aberno de Habitat y obviamente vino a darle a la comunidad un lugar, un espacio donde se desarrollan distintas tareas obviamente el punto digital se suma a una más de las tareas como todos sabemos acá se hace lanza se hace todo lo que es la parte de costura telar, todo lo que es ahora punto digital que es toda la parte de computación que esto estaba prearmado y bueno, obviamente ustedes vinieron a traernos toda la equipación todo lo que es la parte de, bueno, de música obviamente hay un estudio que se puede grabar y todo lo que es la parte de cocina imagínense esto para la comunidad ha sido muy importante y obviamente todo viene de la mano de Nación esto es importante porque hace mucho tiempo que Nación no se fijaba en nuestro pueblo en nuestra comunidad y esto que en tan poco tiempo de dos años y medio a la fecha hemos podido lograr tantas cosas esto es obviamente que muy importante para todos y esto es lo que quería recalcar que Nación nos está empezando a mirar y realmente a bajar muchos recursos así que agradecerles, mandarles un agradecimiento a todos sus jefes porque de alguna manera ustedes tienen los jefes y bueno, obviamente agradecer a todos los secretos municipales al coordinador, a mi secretario a todos, a la parte de sistemas que bueno, pusieron todo para que estuvieran acá agradecerles a todos y bueno, vas a disfrutar este punto digital que nos va a traer a muchos maipuenses que no tienen los recursos a lo que es la tecnología así que muchas gracias simbólicamente vamos a poner un poquito de tierra en la maceta empieza el que guste señora Julia en representación de los adultos mayores Valentina gracias Valentina el señor Diego referente del punto de digital nación y el señor intendente municipal bien, entre todos vamos a hacer que este lugar a la una, a las dos y a las tres aplausos 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 la verdad que muy contento agradecer a Diego que es el coordinador del punto digital que vino hoy a la inauguración esto es un proyecto que viene desde nación y obviamente que viene con todos los recursos todo lo que es los recursos se sumaron al municipio 16 computadoras y bueno todo el equipamiento que hace el funcionamiento de esto y realmente es muy importante para la comunidad como lo dije en la inauguración agradecer a todo el gobierno nacional y provincial puntualmente a nuestro presidente Mauricio Macri por todo el apoyo que nos ha brindado a la comunidad ya sea desde hábitat ya sea desde el punto digital del medio ambiente todos estamos recibiendo mucho apoyo que como lo dije hace 10 años que el municipio no tiene toda esta colaboración que estamos teniendo hasta ahora bueno el programa punto digital ya tiene hoy más de 350 puntos digitales en particular lo que es la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 100 es obviamente una de las más importantes el programa tiene el objetivo de achicar la brecha digital es acercar tecnología a la gente también entendemos un punto digital como un lugar de encuentro de la comunidad acá se hacen no solamente acá en Maipú que ya por lo que veo lo van a hacer pero en otros puntos digitales también se hacen danzas clases de guitarra es decir no todo es digital hay un montón de otras actividades también que hacen a lo que es cada lugar en particular nosotros valoramos mucho que cada uno tenga su propia idiosincrasia y bueno la idea de esto es que la gente se pueda capacitar nosotros tenemos una plataforma con contenidos con más de 200 cursos en temáticas tanto de alfabetización digital oficios digitales oficios tradicionales también desde carpintería electricidad peluquería tejido hay un montón de cursos que uno puede hacer online pero además también está el recurso humano propio del municipio que puede articular con distintos organismos de la zona desde un INTA los colegios hay muchos colegios que no tienen sala de computadora si se pueden acercar al espacio el PAMI ANSESA hay un montón de cosas que se pueden hacer con contenido local entonces nosotros valoramos mucho el aporte del recurso humano local y tratamos de apoyarlo en todo lo que podemos no es que nosotros salimos a buscar al municipio sino que es al revés el municipio nos busca a nosotros entonces en función de de la necesidad del municipio y de la importancia que le da el tema de lo que es capacitación sobre todo en el área digital nos buscan y nosotros más que felices de que nos vengan a buscar gracias ¡Gracias!